Por una vida feliz, un programa que te brinda aquello que tu alma anhela escuchar. De la intermitir, solo en ti, cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad eres mi cielo. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, eres mi hogar, eres mi cielo. Pintas el aire, con tu fragancia, esparces tu gloria, tu gloria y majestad. Pintas el aire, con tu fragancia, tan cerca estás. Todos podemos pelear las batallas de un solo día, hoy. Sucumbes al adicionar el peso de dos eternidades, el ayer y el mañana. Les damos la bienvenida a un nuevo programa. Es hora de empezar. Sí, es hora de empezar, como lo escucharon. El paso número 7 del libro titulado Siete pasos para hacer tus sueños realidad, titula así. Es hora de empezar. Y ya lo estábamos por finalizar. Así que vamos a continuar con esta lectura que realmente nos ha tenido pues atentos, nos ha tenido súper enamorados durante varios programas. Continuemos. En este siguiente paso, lo que tienes que hacer es actuar, echar a rodar tu plan de acción y no parar hasta lograr tu propósito. Infierno es llegar al final de tu vida y encontrarte cara a cara con la persona en la cual pudiste haberte convertido. Espero que esta definición te asuste tanto como me asustó a mí cuando lo leí por primera vez. Sin embargo, ella también debe darte la esperanza de saber que está en tus manos el que logres llegar al final de tu camino. Y ver que no solo lograste muchas de tus metas, sino que aún seguías en el proceso de convertirte en la persona que fuiste destinada a ser, una persona exitosa. ¿Cuál es el siguiente paso? Creo que la única pregunta que queda por responder es... ¿Vale la pena? ¿Mereces alcanzar tus sueños? ¿Estás dispuesto a luchar por tus metas? Recuerda que una vez hayas leído la última palabra de este libro, la decisión seguirá siendo tuya. Este, al igual que muchos otros libros, puede mostrarte el camino que te conducirá a la realización de tus metas más ambiciosas. No obstante, ninguno de ellos podrá proveerte la pasión y el coraje para dar el primer paso. Espero que a lo largo de este libro hayas reflejado de diferentes maneras el secreto más profundo para convertir tus sueños en realidad. ¿Cuál es este secreto? Tu éxito depende de ti, únicamente de ti. La magia se encuentra en tu interior. La respuesta a todas tus preguntas está en tu mente y en tu corazón. Lo único que debes hacer es escuchar y actuar. No hagas como quien tomó este libro en sus manos. Empezó a leer acerca de las oportunidades que se encontraban frente a sí, pero decidió enfocarse en todas las oportunidades que desaprovechó en el pasado. Y acongojado comentó. Tengo 45 años y nunca antes me había cuestionado sobre la importancia de tener metas. No tengo mucho dinero ni interés hacia el futuro porque ya no los construí. Sintiéndose derrotada, prefirió cerrar el libro para evitar así nuevas angustias y los remordimientos. Se había dado por vencida estando en la plenitud de la vida. Había perdido su capacidad de soñar y creer que podía actuar para cambiar su rumbo. Renunció cuando tuvo la gran oportunidad para dar un giro importante a su vida y remediar el daño ocasionado por la apatía y la indiferencia de tantos años. No actúes como esa persona. No permitas que el plan que desarrollaste se quede en el papel y ponlo en marcha. Después de todo, lo que está en juego es que logres alcanzar tus sueños. Convierte estos sueños en un deseo ardiente. Mira directamente a los ojos de la persona que se encuentra al otro lado del espejo y prométele no descansar hasta verlos alcanzado. Thomas Alva Edison dijo Muchos de los verdaderos fracasados fueron personas que no se dieron cuenta qué tan cerca se encontraban del éxito cuando decidieron renunciar. Disfruta el camino hacia la realización de tus metas más ambiciosas y no permitas que nadie robe tus sueños. Tu éxito está en tus manos. Pon en práctica los conceptos que encontraste en estas páginas. Y si lo haces así, estoy seguro que muy pronto tú y yo nos veremos en la cumbre del éxito. Y así, con esas palabras, finalizamos la lectura de este poderoso libro del doctor Camilo Cruz. Y yo creo, Octavio, que es momento de hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido durante estos programas, ¿verdad? Vamos a resumir el paso número uno. Y se resume en una pregunta que es la siguiente. ¿Hacia dónde vas? Respondiendo a esa pregunta, ¿Hacia dónde vas? Simplemente lo que debes hacer es definir tus objetivos y crear un plan de acción para alcanzarlos. Y tienen que ser a corto, mediano y largo plazo. En el segundo paso se resume en la siguiente pregunta. ¿Por qué deseas llegar allí? Encontrar las razones por las cuales deseas alcanzar esas metas y objetivos es esencial para el logro de las mismas. Si tú no tienes una razón valedera, una razón que realmente te motive, pues no vas a alcanzar las mismas. Pregúntate qué pasaría si no llegaras a alcanzar esas metas. ¿Qué ocurriría en tu vida emocional, en tu vida familiar, en tu vida personal si no llegaras a alcanzar esas metas u objetivos? Encuentra la verdadera razón. Encuentra esos valores escondidos detrás de esas metas u objetivos. Paso número 3. ¿Cuándo esperas lograr tus metas? Es muy importante este paso número 3. ¿Sabes por qué? Porque hay que definir tiempo. ¿En cuánto tiempo quieres lograr ese sueño? ¿En cuánto tiempo quieres lograr ese objetivo? Pues define tus metas. A cinco años, a tres años, a un año, a seis meses, a tres meses, a un mes, a una semana. ¿Y qué estarías haciendo hoy para empezar? Paso número 4. ¿Con qué cuentas y qué necesitas aprender? ¿Con qué habilidades, con qué herramientas cuentas ahora en tu presente para poder alcanzar esas metas y objetivos que te has planteado? ¿Y qué herramientas o qué habilidades necesitas adquirir y aprender para poder alcanzarlas en el tiempo que tú te has trazado a alcanzarlas? Es necesario que seamos conscientes de que nada va a pasar por arte de magia. Necesitamos adquirir nuevas destrezas para el logro de nuestros objetivos y nuestras metas. Paso 5. ¿A quién acudir en busca de ayuda? En este paso es muy importante que definas lo siguiente. Aprender a través de tus propios errores o aprender a través de la experiencia y los errores de los demás. Y esto lo puedes lograr a través de libros, a través de conferencias, de talleres, de capacitaciones. Tienes que buscar ayuda de aquella persona, coach, mentor, líder, empresario, aquella persona que está donde tú quieres llegar porque esa persona te va a enseñar las pautas correctas que debes seguir para evitar cometer errores y lo puedas lograr en el menor tiempo posible. Paso número 6. ¿Cómo organizar tu plan de acción? De toda tu lista de objetivos, metas que te hayas trazado, pues seguramente van a ser más de 10, quizá 15, quizá 20 objetivos y metas. Empieza a priorizar aquellas que son muy, muy, muy importantes para ti. Y clasifícalas por orden de importancia. Esa es la manera de organizar tu plan de acción. No vamos a gastar tiempo ni energía en metas u objetivos que realmente no tienen mucha importancia en el logro de nuestro propósito de vida. Por último, paso 7. Es hora de empezar. Queridos amigos y amigas, este último paso, el número 7, es uno de los más importantes. Después de haber definido tus metas y tus objetivos y haber puesto un plan de acción, muchos llegan a este punto y permiten que el miedo o el temor los paralicen y no ponen acción. Tu cambio empieza hoy. Tú tienes que aprender a dar ese primer paso que te va a llevar a conquistar esos sueños que tanto anhelas. Todos llevamos dentro la semilla de grandeza necesaria para triunfar. Sin embargo, convertir tus sueños en realidad no es el resultado de la suerte, la coincidencia o la partida que nos haya jugado la vida. Como muchos parecen pensar, las personas de éxito triunfan a propósito. Su éxito es el resultado de un plan de acción puesto en marcha. Este libro en realidad es un manual que te ayudará a alcanzar tus sueños y metas más ambiciosas. Cada capítulo responde a un interrogante vital para el desarrollo de tu plan para el éxito personal. ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué deseas llegar allí? ¿Qué necesitas aprender? Estas y otras preguntas te permitirán diseñar tu plan de acción. Te ayudarán a vencer los obstáculos más comunes y te darán la seguridad de estar trabajando en tus metas más importantes. De manera que puedas convertirte en el triunfador que fuiste destinado a ser. El doctor Camilo Cruz es autor de 30 libros y audiolibros en las áreas de la superación personal, la motivación y la autoayuda. Sus obras bestsellers internacionales con ventas cercanas a los 2 millones de ejemplares. Lo han convertido en uno de los escritores latinos más vendidos en los Estados Unidos y Latinoamérica. Su libro, La Vaca, recibió el Latino Book Award como el mejor libro de autoayuda en español en Estados Unidos y ha sido traducido a más de una docena de idiomas. Su libro, La Ley de la Atracción, Mitos y Verdades sobre el Secreto Más Extraño del Mundo, ha permanecido en la lista de bestsellers en español en los Estados Unidos desde su lanzamiento. El doctor Cruz es considerado en muchos círculos empresariales en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica como uno de los más altos exponentes y oradores en el campo del desarrollo personal, la excelencia empresarial y el liderazgo. Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar. Recordando al andar, profundo suspirar, cada paso hasta aquí a la par. No hay final, siempre hay más, mucho más. Gracias porque siempre estás, con tu amor incondicional. Por ser mi pecho y mi pan, por todo, gracias lo siento, te amo y te vuelvo a amar. Mirarnos sin hablar, simple profundidad, y en tus ojos ver la verdad. Ya no importa el lugar, tu sonrisa es mi hogar, y en cada luna volverte a encontrar. Gracias porque siempre estás, con tu amor incondicional. Gracias porque siempre estás, con tu amor incondicional. Gracias porque siempre estás, con tu amor incondicional. Por ser mi pecho y mi pan, por ser mi pecho y mi pan, por todo, gracias lo siento, te amo y te vuelvo a amar. Gracias lo siento, te amo y te vuelvo a amar. Gracias lo siento, te amo y te vuelvo a amar. A caminar, a bañarme de sol, a mirar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar. Acabamos de escuchar a los nocheros con su tema, gracias, lo siento, te amo y te vuelvo a amar. Acabamos de escuchar a los nocheros con su tema, gracias, lo siento, te amo. Un momento para poder ser un momento para escuchar a los nocheros con su tema, un momento para escuchar a los demás, un momento donde hacemos conciencia acerca de las cosas que nos están pasando en la vida, ya sea relacionada a la vida, ya sea relacionada a la vida, ya sea relacionada a la salud, al dinero o a nuestras relaciones personales o al amor. También en este espacio nosotros les ayudamos a las personas a que puedan practicar técnicas energéticas para que puedan mejorar su salud corporal. Así que estás invitado todos los viernes en la siguiente dirección a las 7 de la noche, calle Luis Echazú, número 972, entre Vallivian y Juan Misael Saracho. No olvides hacer tu reserva al siguiente número de teléfono, 785-45-709. Te lo repito, 785-45-709. Así que ya sabes, tienes un espacio todos los viernes donde vas a poder compartir y te aseguramos pues que de estas reuniones vas a salir totalmente renovado, no solo emocionalmente, también tu cuerpo físico te lo va a agradecer. Bueno Octavio, a ver con qué palabras te despides. Mis queridos amigos y amigas de Radio Onda Tarijeña y de nuestro programa Por Una Vida Feliz, tu servidor Octavio quiere recordarte que tu cuerpo es el mejor aliado para el éxito. Si tú quieres tener éxito en la salud, en el dinero y en las relaciones personales, pues tienes que prestar atención a aquellos mensajes o síntomas que te da tu cuerpo. Porque nuestro cuerpo es energético. Es por esta razón que en nuestras terapias grupales nosotros enseñamos técnicas, herramientas que nos permiten a nosotros poder hacer fluir aquella energía estancada en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nos sintamos con bienestar, con salud plena y perfecta y podamos de esa manera, con una nueva vibración, poder realizar nuestras tareas diarias, nuestras actividades, tanto en casa como en el trabajo. Y poder liberar ese estrés que acumulamos por todos los afanes y quehaceres de día a día. Date esa oportunidad de regalarte un espacio para ti, donde puedas encontrar paz, tranquilidad, relajación y puedas liberarte de todas esas preocupaciones y conflictos emocionales que ponen a tu cuerpo en una vibración muy baja. Te esperamos este viernes y todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Te recuerdo la dirección. Calle Luis Echazú, número 972, entre Vallivian y Juan Misael Zaracho. ¡Te esperamos! Bueno, vamos a acabar el programa escuchando a Karen Drucker con su tema May I Walk. En español, puedo caminar. Espero que estas palabras pues lleguen a lo profundo de tu mente y corazón. Si bien quizá no sabes inglés o algunas personas sí, pues estoy segura que nuestra alma reconoce cualquier idioma. Así que le pongamos un play a esta canción. May I walk through the seasons. May I walk, may I walk, may I walk in peace. 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 May I walk, may I walk, may I walk in peace. May I walk, may I walk, may I walk, may I walk in peace. May I walk, 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 may I walk. En paz May I walk in peace. May I walk in peace. May I walk in peace. May you walk, always walk in peace. May we walk in peace. May I walk, may I walk with loving kindness.